Muy buenas a todos, estamos aquí en el día de hoy en el Centro Joven, con los goles de siempre. Y hoy tenemos a... Miki. Etol. Nisi. Y a nuestras guantolas. Hola Ana, como siempre. Y yo soy un gallo. Y yo soy un gallo. Y yo soy un gallo. 6, 9, 6, 7, 8, 0, 1, 4, 1. ¿Y dónde estamos chicos? En la medida de Valencia 3, en... Sanzelos de Ángel Oquete.